Pero no solamente, Intendente Wilson Marín, el narcotráfico es su objetivo central, pero alrededor de él también hay muchos aspectos a combatir que en últimas terminan en narcotráfico también, ¿no es cierto? Sí, señor, sí, precisamente una de las cosas es que el narcotráfico hoy en día podemos darnos cuenta de que prácticamente es el financiador de cualquier o de la mayoría de los eventos que suceden en nuestro país en cuanto a todo lo que tiene que ver con los grupos subversivos independientemente de a dónde pertenecen. Todo enfoca allá, de hecho nosotros hemos encontrado donde normalmente se hace una actividad de ir a hacer interdicción, ir a consolidar un laboratorio, un laboratorio para el procesamiento de cocaína. Y allí hemos encontrado que son custodiados por grupos, digamos, de terroristas. Entonces ahí prácticamente uno se da cuenta de que no solo, cada cosa está asociada, no, todo está ligado. Por eso nosotros muchas veces hemos encontrado que tanto en un laboratorio, ingresando a un cultivo para lo que es hacer la erradicación manual, allí encontramos siempre resistencia, siempre tenemos confrontación. Entonces prácticamente como que todo lo que tiene que ver con narcotráfico allí termina y siempre se llevan a esas operaciones. Usted fue catalogado, fue propuesto como uno de los mejores policías de los 170 mil que hay en la institución porque desarrolló precisamente cuando atacan los laboratorios, cuando descubren los laboratorios y los queman un mecanismo para evitar que al incendiarse se quemaran ustedes mismos, incluyéndolo usted por supuesto. ¿Cómo fue ese mecanismo? Y bueno, se está aplicando hoy en día con éxito. Sí señor, pues tengo la oportunidad que recién ingreso a la unidad antinarcóticos y me preparo, pues empiezo en la parte operativa. Tengo la oportunidad de hacer un curso donde pues aprende uno algo de explosivos. Entonces prácticamente no siempre hay que coger las cosas buenas, digamos de la parte explosiva y bueno, de esto que puede servir para que utilizarlo acá. Y empezamos con unos compañeros que también se han preparado, empezamos a practicar y pues llega la conclusión de que decimos, bueno, pues con este explosivo podemos innovar la forma de incineración de los laboratorios porque de hecho le hago un recuento, la incineración de los laboratorios se hacía era con una antorcha y utilizando los mismos químicos que se encuentran allí, que son toneladas. Entonces se hacía una antorcha rústica con lo que ayer se conseguía, se hacía un caminito con un combustible y a una distancia prudente se tiraba la antorcha. Pero muchas veces cuando se permanecía mucho en el laboratorio y los gases se expandían, hubo bastantes accidentes donde comandos salieron afectados con quemaduras bastante severas. Entonces pues dio la oportunidad y un día se pidió la autorización para en un laboratorio real hacer la prueba. Funcionó, de hecho nos asombró a todos porque los resultados que se esperaban no eran en cuanto a lograr el desempeño, sí, pero lo que se vio allí fue tremendo, de saber, de ver cómo esa cantidad de insumos que hay allí se incineran de momento y lo que hizo fue que eso creó un hongo gigante de fuego, entonces eso nos sorprendió a todos. Entonces ya a partir de ahí pues se ponen, digamos se le hace el estudio y dicen no, está bien prácticamente porque mostraba. Tenía una distancia prudente y se tiene el control de cuándo se debe detonar, mientras que con una antorcha se tiraba y tenía que alejarse lo más rápido posible. Entonces cuando es un laboratorio inclusive si dicen no, no lo van a destruir, entonces se puede deshacer el ejercicio y se puede retirar todo. Otra cosa que se logró con la utilización de los explosivos es que utilizando explosivos en un laboratorio hace de que el calor que genera esta detonación hace de que todos esos insumos que hay ahí se consuman en cuestión de segundos. Entonces eso también se evitó a que cuando en la quema, digamos o la destrucción rústica, muchas veces un laboratorio va incinerando tres días y como eran cantidades grandísimas de, digamos, usamos insumos líquidos cuando los contenedores donde estaban se fundían con el calor, lo que hacían era que se regaban y terminaban causando, digamos, un incendio. Entonces hoy en día con este sistema que se hizo, lo que se hace es que en una hora ya un laboratorio ya no hay nada. De pronto estará humeando un tronco que quedó, pero es algo que se ha logrado. Desarrollo científico también que aporta a la lucha contra el narcotráfico. A la medida no más, al alcance y pues bueno, gracias a Dios a eso me dio la oportunidad de estar entre los mejores policías, pues compartir con otros compañeros que de cierta manera también han hecho cosas muy importantes y pues bueno, es un orgullo bastante grande. Usted ha recibido instrucción de expertos ingleses, de expertos americanos, de expertos colombianos, ha recibido formación en los Estados Unidos también. ¿Su sueño es ser instructor, por supuesto? Pues sí señor, yo creo que una de las etapas que uno debe tener cuando ya usted ha consolidado algo y cuando usted ya de cierta manera ha aprendido a hacer algo y ya como que dice, oye, me podría aportar y no es solo decir que yo lo sepa, sino simplemente decir, bueno, ya es hora de decir, oiga, esto se hace de esta mejor forma. Y pues si sería, es como el, sería el broche de oro de decir, de haber sido, decir algún día, fui comando jungla y ojalá fuera para todos los comandos jungla, es decir, cuando ya tengan la experiencia suficiente, vayan a un centro de entrenamiento porque eso da la credibilidad. Cuando yo voy a entrenarme a un lugar y yo veo que las personas que tengo al frente y quienes me van a enseñar, noto de que ya tienen años y que en esos años han tenido muchas experiencias, eso me motiva a mí a decir, voy a estar muy atento porque voy a aprender mucho de esas personas. Entonces yo reflejo eso, de esa forma. Estamos seguros de que con el sistema de reconocimientos, estímulos e incentivos que tiene la Policía Nacional de los Colombianos lo logrará. Pero por ahora quiero mostrarle la opinión pública y compartir con usted y con todos ustedes estos testimonios de sus compañeros allí en el Tolima. Mi tente marín es uno de los comandos, quizás guía para mí, porque tuve la oportunidad de trabajar con él en la toma que se realizó en Miraflores, en el 98. Y quizás fue uno de los guías porque es un hombre que tiene suficiente experiencia, capacidad para trabajar y liderar en equipo. Y lo que hace que nosotros también como principiantes dentro del grupo de junglas observemos la labor que ellos lo hacían y nosotros pues tomemos como referencia a ellos y hoy en día pues quizás aún todavía siento admiración y respeto por el trabajo que él lo realiza, con la forma como él lo realiza y la entrega directamente que hace durante el trabajo. Yo a Marín aproximadamente lo distingo por hace unos casi 19 años. La oportunidad de hacer curso en la Escuela de Policía con él y desde el momento que lo distingo pues siempre ha sido una persona acusiosa y trabajadora y siempre ha desempeñado bien en lo que es la parte operativa. Yo creo que es una de las personas quizás de pronto más importantes que tiene la Dirección Antinarcóticos en esta especialidad y más en las compañías Jungla porque es una persona que a pesar de ser un comando pues íntegro en todas sus funciones es una persona que siempre está velando y mirando más allá de lo que se da y mirando qué se puede hacer para mejorar el entrenamiento y para mejorar cada vez las diferentes operaciones que se desarrollan en la Dirección Antinarcóticos y en los comandos, en los comandos Jungla. Buenos testimonios y muy importante como lo dicen ellos y seguramente usted está de acuerdo con ellos no es solamente cumplir la misión con éxito sino cuidarse entre todos unos a otros, cuidarse la espalda. Sí señor, precisamente es algo que nosotros lo denominamos en nuestro argor, en nuestro trabajo digamos en eso influye la camaradería, saber hasta dónde uno en el trabajo sabe quién tiene a la derecha y quién tiene a la izquierda porque uno muchas veces digamos y más en nuestras instituciones que a veces es rígida por aquello de los grados. Acá en este trabajo de ser Jungla a veces no quiere decir que a los grados no se le dé importancia sino simplemente en ese momento predomina lo que se está haciendo. Independientemente de quién está al mando, quién está abajo, simplemente todos somos un vínculo, somos una unidad. Bueno, pues esta ha sido la historia de vida de esta noche con el Intendente Wilson Marín uno de los más antiguos junglas que tiene la Policía Nacional de Colombia. Muchas gracias Intendente por haber estado esta noche. A ustedes muchas gracias por su atención, la cordial invitación para dentro de ocho días por este mismo canal media hora antes. Recuerde que queremos estar en contacto con ustedes. Aquí está nuestro correo electrónico, nuestrosheroestv arroba gmail.com o en el Twitter arroba nuestrosheroes1 y manténganse en contacto con nosotros. De eso se trata, de estarles contando cada ocho días qué hacemos, qué hace la Fuerza Pública por la vida, honra y bienes de los colombianos. Gracias por su atención y muy buenas noches. Gracias por ver el video.